Vamos a continuar hablando de muchas cosas que hoy tenemos que hablar. Y concretamente tenemos que hablar de la siguiente noticia. Dice, los separatistas registran otra comisión de investigación que señala a los jueces de tsunami y a los CDR. Atención a lo que dice este. Dice, los socios de Pedro Sánchez, de RC, Bildu, BNG, han registrado en el Congreso una nueva comisión de investigación sobre los casos Pegasus y Candiru. De espionaje a los separatistas en el marco del golpe de Estado del 1 de octubre. En el texto presentado señalan directamente a las instituciones del Estado y hablan de disidencia política, lo que cumple todos los requisitos de su supuesto lawfare. Máximo sesión de los separatistas y que fue pactado por el Partido Socialista junto a Junts. Pues amigos, tenemos que hablar que lógicamente la persecución de los jueces ya ha empezado. Lo hemos visto con la comisión que se hizo ayer, con esta nueva comisión. Y Sánchez, a todos los jueces disidentes van a ir a por ellos. A todos aquellos que vayan contra los independentistas y contra los jueces que hayan luchado contra la corrupción y contra el golpe de Estado, pues a perseguirlos porque el Estado de Derecho tiene los días contados en manos de esta gente. Vamos a presentar a nuestro querido Gabriel Araujo que está hoy con nosotros. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta nueva comisión de investigación en el Parlamento Español para perseguir a los jueces. Dicen, bueno, es en el Parlamento, claro, pero al final nos están señalando que esa comisión parlamentaria que luego pase a los juzgados, pues es todo casi lo mismo y con las mismas conclusiones. Y decían que no iba a ocurrir. Eso es lo importante. Decían que nunca iba a ocurrir esto del lawfare. Lo tenemos ya y evidentemente ellos van a cumplir su agenda a rajatabla, al pie de la letra. Van a cumplir todos y cada uno de los puntos que exponían, no solamente para consolidar esto de la amnistía, sino para consolidar toda la cuestión de la condonación de la deuda. En fin, todo lo que viene en su agenda lo van a cumplir al pie de la letra, pase lo que pase y cueste lo que nos cueste. Pues amigos, lógicamente el gobierno tiene enfrente a Omiura y ese Omiura es el Senado. Ayer lo dijimos, el Senado tiene que ser la numancia de la democracia. El Senado tiene que ser ese álamo contra Sánchez, tiene que ser ese Castelnobo contra Sánchez, esa Cartagena de Indias, tiene que ser la batalla definitiva de los demócratas contra Sánchez.